Osvaldo, vamos directo al grano, al lío de cual todo el mundo está hablando. ¿Tú en algún momento pensaste que un beso a un macho te causara tanto lío? Y de manera hipócrita, mientras obviamente por la espalda me clavaba la puñalada. 24-7 sin aditivos ni preservativos. Y creo que sí, sí, sin aditivos ni preservativos, tal y cual salgo de la dama. ¿Piensas ahora aprovechar este momento y quizás hacer un restaurante Osvaldo Ríos? No, no, Ríos Kiss Restaurant. Ríos Macho Kiss Restaurant. También eras uno de los consentidos de Mayeli, pero salió muy decepcionada de ti. ¿Estás diciendo que Osvaldo Ríos es un hipócrita? Sí, para mí sí. De hecho, si le tengo que pedir disculpas públicamente, se las pido, pero vuelvo y repito, esto es un juego. Damas y caballeros, el séptimo eliminado de la casa de los famosos. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser Osvaldo Ríos? Buenos días. Buenos días, Osvaldo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Te sientes libre? ¿Te sientes contento? ¿O estás bravo? Sí. No, estoy libre, satisfecho, contento con mi trabajo. Creo que hice una representación muy digna de mi gente de Puerto Rico, tanto en la Bella Isla del Encanto como en los Estados Unidos y los latinos en general. Así que estoy muy satisfecho y sobre todo con mucha dignidad y súper contento por la labor realizada. Osvaldo, vamos directo al grano, al lío de cual todo el mundo está hablando. ¿Tú en algún momento pensaste que un beso a un macho te causara tanto lío? No, fíjate que no, porque la gente habla del piquito mío que di, de sinceridad y de honestidad, pero no hablan de los siete besos de Judas que recibí durante siete días anteriores que el señor Cerboni me daba aquí en la mejillita diciéndome hermanito, hermanito, todos los días de manera hipócrita, mientras obviamente por la espalda me clavaba la puñalada. Y entonces no podemos olvidar que a lo largo del camino esto es un juego, es un programa familiar, es un programa que va todos los días en horario en donde toda la familia se reúne para verlo. Y yo quise realmente ser muy honesto durante todo el programa, durante toda mi participación, que la gente tuviera la oportunidad de conocer al verdadero Osvaldo 24-7 sin aditivos ni preservativos. Y creo que sí, sí, sin aditivos ni preservativos, tal y cual salgo de la data. Así cocinabas tú también, así cocinabas tú también, porque te destacaste ahí como buen puertorriqueño en la cocina y te defendiste también. Sí, 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 yo todos los días cocino, no solamente para mí, sino para mi mujer, para mis hijos, cuando estoy con ellos y les encanta como cocino. Y yo siempre dejé claro que la cocina era mi territorio en la Casa de los Famosos y así lo hice, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Piensas ahora aprovechar este momento y quizás hacer un restaurante Osvaldo Ríos? No, no, no creo. Ríos Restaurante. Ríos, sí, suena nice, ¿verdad Gina? Ríos Restaurant. Besitos. Ríos de Agua Viva. Ríos, Ríos Besitos. Ríos Besitos Restaurant. No, no, Ríos Kiss Restaurant. Ríos Macho Kiss Restaurant. Tenía un concepto. Llegas ahí y Osvaldo te recibe ahí con un beso ahí. Eras, Osvaldo, eras uno de los consentidos de muchos de los que estaban ahí en la casa. Sin embargo, también eras uno de los consentidos de Mayeli, pero salió muy decepcionada de ti y ella quiere que hables, quiere hablar contigo cuando salieras de la casa. Que bueno, saliste antes de lo que tú pudiste haber esperado, pero incluso ella comenta que te quería ayudar porque sabía que tú necesitabas, dio a entender en la entrevista que le hicimos que tú necesitabas ese dinero y que ella estaba dispuesta no solo a ayudarte en la cocina, que estaba dispuesta hasta darte pasajes en la piernita que tanto te dolía. Aquí te tiró bien, bien duro. Incluso te dijo hipócrita. Porque la nominaste. Estás diciendo que Osvaldo Ríos es un hipócrita. Sí, para mí sí. Para mí él es una hipócrita porque él llevó, debió de haberme dicho a mí, ¿sabes qué Mayeli? Yo te nominé, pero ahorita, o sea, yo era literal su asistente en la cocina. O sea, yo di demasiado por él para, o sea, llegué casi al punto de decirle si quería que le sobar el pie. Y créeme que yo soy una persona muy, muy sincera. Yo si te veo que tienes algo, yo me siento, si te tengo que lavar el pie, te lo lavo. Yo, a mí me enseñaron desde chiquita a trabajar, a hacer el quehacer en la casa y mi mamá me creó de esa manera y que yo haya visto que él me nominó sin ninguna razón. Porque en ese tiempo él y yo ya llevábamos dos días conviviendo en la cocina. Entonces creo que sí se me hizo algo, una traición muy fea. No me gustó y definitivamente creo que es hipocresía. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. La primera nominación que sucede ocurre a 24 horas de nosotros entrar a la casa. Obviamente ninguno nos conocíamos. De hecho, yo fui nominado por prácticamente todos en la casa y tampoco lo tomé personal. O sea, a la larga vuelvo y repito, esto es un juego y yo de ninguna manera quise hacerle daño. Al contrario, comencé a compartir con ella justo luego del día de las nominaciones. Obviamente yo no tenía ningún motivo para nominar a nadie y nominé a Mayeli porque la realidad es que era la única que realmente así no conocía tanto como a los demás. No tenía mucha información de ella, pero si se sintió, digamos, que yo la había votado de manera mala, no para nada. De hecho, si le tengo que pedir disculpas públicamente se las pido, pero como vuelvo y repito, esto es un juego. Y la primera vez se nos pide que nominemos a menos de 24 horas sin conocer a nadie. Pero yo comencé a compartir con ella casualmente luego de la nominación. De la nominación. Sí, y encontré a una mujer muy auténtica, muy genuina, muy orgánica, que incluso me ayudó mucho con sus tecitos para que mi pierna se sintiera mucho mejor. Y se lo agradezco de todo corazón. Así que Mayeli, si en algún momento te sentiste ofendida por mi votación por ti, pues te pido perdón, te pido disculpas públicamente. Porque no fue la intención. De hecho, mucha gente votó por mí en esa primera nominación. Yo estuve ahí al lado de ella. Y la realidad es que no podemos olvidar que el público finalmente es quien decide. Uno puede ir nominado 15 veces, 14 veces al paredón, como digo yo. Pero a la larga, pues tal vez la molestia tendría que ser con el público que la sacó o conmigo que la nominé. Porque si no, yo hubiera estado molesto con todos los que me nominaron en esa primera ocasión a menos de 24 horas. Hablando de eso, ¿sales molesto con algún participante en particular o con alguna situación dentro de la casa? No, para nada. Yo estoy muy claro en que mi objetivo de haber ganado esta competencia era, como tú sabes, Enrique, yo llevo ya más de seis años realizando misiones humanitarias por mi gente en Puerto Rico y por muchos latinoamericanos en Estados Unidos con varias fundaciones y movimientos de misiones humanitarias a los que pertenezco. Lamentablemente no pude lograrlo, pero sí creo que logré también el objetivo de que la gente me conociera tal cual soy. Y no tengo ninguna animosidad con nadie, al contrario, a todos los considero colegas que siguen ahí adentro luchando duro por ganar y hacer de todo tipo de estrategia para ganar el premio final. Así que tenemos que verlo como eso, como un programa familiar, como un juego que todos los días tiene sus estrategias. Y yo creo que di ejemplo de lo que es ser una persona íntegra, que es hacer lo correcto aun cuando nadie te ve. Y me mantuve en todo momento muy educado, muy caballeroso, incluso cuando el señor Cervoni me dijo, hijo de tu puta madre, que una ofensa muy, muy, muy grande, muy fea, para cualquier persona, no solo nosotros los boricuas y los latinos, sino para cualquier persona que le mienten su madre, es fuerte. Y yo pues obviamente me quedé muy tranquilo, me quedé muy calmado, porque pues así soy, así he aprendido a ser, así he crecido espiritualmente y personalmente. Bueno, pero... Y cuando llevas algo en su corazón, todo de verdad pasa a otro nivel espiritual. Pero así como la cámara estaba quizás desenfocada o no estaba enfocada en ustedes, no te la acercaste y no le diste algo a ellos, me cago diez mil veces más en la tuya. No, para nada, para nada, al contrario, el público pudo ver que yo me quedé tranquilo mirando mientras él me insultaba, mientras pateaba los asientos, mientras rompía la propiedad de la casa de los famosos y... Fue un momento muy tenso, Enrique, ese del que habla Osvaldo, fue un momento muy tenso en el que yo pensé que se iban a ir a las manos, sobre todo viniendo de dos hombres, uno mexicano y otro boricua, que tiene la sangre caliente y que han venido de problemas de ánimo en el pasado. Y eso lo sabemos, y Cervoni también lo dijo, que ha tenido problemas de violencia, lo mismo que tú. ¿En algún momento tú sentiste que se iba a salir de control? Porque con un empujón que hubiera habido ahí, Enrique, eso hubiera tenido que intervenir ahí en la producción. No, para nada, para nada. Primero, es importante que el público sepa que las reglas de la casa de los famosos no permiten ningún tipo de empujón ni agresión física, y aquí estamos hablando de gente que somos profesionales. Obviamente esto es un show, y vuelvo y repito, es un show, es un juego, y vuelvo y repito, de mi parte no hay ningún tipo de animosidad, aun cuando, vuelvo y repito, el besito que le di, el piquito que le di, fue el besito de la sinceridad, muy diferente a los siete besos que él me dio de manera hipócrita anteriormente. Así que yo creo que ya está bueno de seguir hablando de besos y podemos pasar a otro tema porque la realidad es que no... No se puede dejar hablar de mi urca. Tenemos que tocar el tema de mi urca, que ha sido tan polémico y que en estos últimos días dio tanto de qué hablar. No sé si tú ya te enteraste de todo lo que sucedió en estos últimos días. Tienes apenas 24 horas de salir. No, 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 acabo de salir hace 24 horas, me entregaron mi celular ayer, ayer en la noche, y no estoy al tanto de nada. Deja ayudarte aquí. Deja ayudarte para ponerte al día. Sí, le dile. Sí, mi urca admitió de que ella te hizo brujería y fue a la que te fastidió la pierna. ¡Ay, madre mía! No, no, no. No, mentira, mentira, mentira. No, 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 mentira. No puedo creer eso de mi hermanita, ni urca, ni urca, mi amiga. No, no, mentira. No me estás cizaña donde... No, te estoy jodiendo, te estoy jodiendo. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro de las dos alas, reciben flores y balas. En un mismo corazón y en New York es mi amiga hace años. ¿Te sorprendió de que New York fuera la sexta eliminada, que la eliminara tan temprano en la competencia? Sí, sí me sorprendió mucho porque yo siempre dije y siempre pensé que incluso New York era una candidata para llegar hasta la final. No solo por su manera tan chispeante de ser, sino porque su manera genuina, orgánica, pues yo creo que siempre creaba simpatía entre la gente. Pero la realidad es que me sorprendió mucho y me dolió mucho también. ¿Tú crees que la estrategia de ella... ¿Estás bien? No es COVID ni nada, ¿no? Si estoy bien. La casa no es COVID. No, para nada. Ok, gracias a Dios. La casa no es COVID. Oye, me dicen que ya tengo que terminar por aquí, que tengo otra entrevista pendiente. ¿Cómo hacemos? Ok, bueno, estamos. Nada, te dejamos. Cuídate, Eduardo. Bye.